Todavía están tus cosas, ¿dónde la dejaste? Tus fotos parecen hablarme Vaya lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo en mi vida, en el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta ser que renazca y luego en tu alma el amor Te amaré Siempre